Hay algo que reflejas al hablar Que fue en silencio ansiado por los dos Y al encontrarnos nuevamente hoy Tus ojos al brillar amargos llevarán El tiempo pasa y veo que es mejor Existe mucho en ti que ya cambió Ahora eres ya otra mujer Y puedes comprender Que aún es maldidad Acércate esperando están mis brazos Tenerte como antes Si estamos y vivamos lo más grande Que existe el amor Que hiciste ayer sentir la soledad La soledad me hizo sentir en ti El claro cielo que me hizo vivir Teniendo a ti cubrir Y mi alma oscureció Sufriendo solo ya mi soledad Te dije no hay razón para vivir Pues todo aquello que nos separó Tu sabes que pasó Tu sabes que pasó Si no esperas no Parece que son cosas de la vida Que nunca imaginamos Sentimos y vivimos Es lo grande Es lo grande Que existe en el amor Aún en mi mente Están aquellos sentimientos Sería imposible borrar esos momentos Al descontar el día Están aquellos sentimientos Están los sentimientos Además de los sentimientos Están los sentimientos Están los sentimientos Los malos ahora han sido como ayer Sentir lo mismo para estremecer Por ese fuego que no se apagó Así nos envolvió y no deseábamos Hoy veremos que son cosas de la vida El muestro y el amor Sentimos y vivimos lo más grande Que existe el amor El muestro y 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 el amor